Ya tenemos a nuestra invitada, ¿verdad? Ya está conectada. La invitada de hoy es la licenciada Susy Aquino Gotoro, directora de comunicación del sector externo con Gonzalo Castillo, persona a quien conozco desde chiquita por ser amiga de su mamá. ¿Qué tal, Susy? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, feliz de estar compartiendo con ustedes en esta cita que ya teníamos pendiente porque en mi última participación tuvimos algunos problemas de conexión que nos impidieron continuar con la conversación, pero feliz de poder hablar con todo ese público que desea conocer un poco más sobre la campaña de Gonzalo Castillo y todo lo que él propone para la gente. Bien, vamos a iniciar con eso. Tenemos la recta final. El jueves a las 12 de la noche termina oficialmente la campaña política para todos los partidos en la República Dominicana. Ya se han bailitado los cierres de campaña de 6 de la tarde a 12 de la noche de varios de los partidos, principales partidos. Y bien, pudimos ver este fin de semana cómo se fueron a la calle el partido y el que usted representa con el ingrediente nuevo de un Danilo Medina tirado a la calle como presidente de la República y paralelo al candidato logrando un algarabía entre todos los seguidores del partido de la liberación dominicana y motivando a los mismos. Comencemos por ahí, licenciado Aquino, para nosotros poder ver cuál es la propuesta de Gonzalo Castillo en la parte final. Así es. Nosotros estuvimos en el día de ayer en un recorrido que inició en Puerto Plata, luego continuó por la provincia de Santiago, luego pasamos a Moca, Espallat, y finalizó en La Vega, donde Gonzalo Castillo junto a nuestro presidente Danilo Medina hicieron sentir la fuerza del partido de la liberación dominicana. Y yo creo que es lo más importante sentir el aprecio de la gente, el cariño de la gente por el PLD, esa fuerza del partido Morado y sus aliados, que era importante que se manifestara para que no quede duda que la verdadera encuesta será la que tendrá lugar el 5 de julio. Amén, de que también mucho énfasis se ha hecho en algunas encuestas, y nosotros queremos destacar que tenemos otras encuestas que también dan resultados sumamente favorables, encuestas no solamente que se han publicado, sino encuestas de trabajo de nosotros, donde sitúan con un 40 y pico por ciento en todas las oportunidades a Gonzalo Castillo y en algunas hasta más. O sea que se sintió, se sintió el apoyo del presidente Danilo Medina, que estuvo también dando ese espaldarazo a cada uno de los candidatos a senadores de las diferentes provincias y el aprecio que tiene la gente por el partido de la liberación dominicana. Me toca mucho este punto en particular porque hace unos meses aquí se hizo una campaña sucia de descrédito contra el PLD y se quiso acusar al PLD de acontecimientos nefastos que nunca debieron pasar en nuestro país, de las elecciones suspendidas de febrero, que luego se reeditaron en marzo, y cuando salieron estos resultados de las investigaciones de los organismos internacionales, pues nadie dijo nada. Todo ese lodo que se vertió contra el partido de la liberación dominicana quisieron meterlo, como digo yo, por debajo de la alfombra. Entonces es importante que el partido de la liberación dominicana saliera a la calle, saliera a demostrar su fuerza, saliera a demostrar ese cariño que la gente le tiene y saliera pues a también dejarle dicho a la oposición que nosotros estamos aquí, que somos la principal fuerza política del país y que vamos a ganar estas elecciones. Cuando conversábamos la semana pasada decíamos que las personas que apoyan a un candidato oficial, y eso se da en muchos países, siempre tienen un poco de temor de decirlo en las encuestas. ¿Por qué? O sea, de decirlo públicamente. Porque no pueden vender mucha esperanza y es algo natural de que el que está en la oposición puede decir cualquier cosa porque no ha ocurrido. Aunque hemos visto temas aquí que realmente yo creo que se han mantenido callados de parte de todos los partidos y ya solamente se hablan cuando salen demasiado temas de narcotráfico, de religión, de aborto y cosas, pero yo creo que se ha manejado muy bien la campaña con mucho respeto hasta ahora. Ahora, ¿qué hay de cierto en que los votantes oficialistas ya decidieron este fin de semana con la salida del presidente perder un poco de ese miedo que había de decir ah, yo estoy con Gonzalo, yo estoy con Gonzalo? Hay mucha gente que entiende que eso es un crimen cuando lo dicen, pero van a votar por Gonzalo. Entonces, ¿usted entiende que esto es así? ¿Y que hay como un cambio ya y se nota que la gente perdió un poquito el temor de decir el candidato por quién va a votar? ¿O lo va a reflejar simplemente en las urnas? Mire, evidentemente es cierto lo que usted plantea. Había un temor, es cierto. Es algo que no podemos ocultar porque es que el acoso que sufrimos los peledeístas fue una cosa increíble. Usted no podía ni siquiera expresarse libremente. Es más, cuando surgieron todos los problemas de la Plaza de la Bandera, muchos peledeístas indignados, que fuimos los más afectados de esos resultados, nos sentíamos con la necesidad de expresarnos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se nos dijo, bueno, miren, la gente está teniendo una actitud un poco complicada. Ustedes ir allá se pueden entender por la percepción que se tiene que están provocando. Es más, muchos de nosotros, y me atrevo ya aquí de manera personal a decirlo, no necesariamente como vocera del sector externo, sentimos que si salíamos allí, estábamos arriesgando nuestra integridad física. Porque el nivel de virulencia era tal, el nivel de agresividad era tal, que la gente quería irle a uno arriba, y la gente tal vez no necesariamente la gente común. Muchos opositores disfrazados de personas de la sociedad civil, candidatos que fueron vestidos de miembro de la sociedad civil. No, seme claro y dime, yo, ciudadano común, fulano de tal, también aspiro a esta posición electiva, y tengo tantos años de militancia en el Partido Revolucionario Moderno. Y sencillamente esta fuerza que ha demostrado no solamente la integración del presidente de la República a la campaña, sino el excelente trabajo que hizo Gonzalo Castillo durante esta pandemia, que es como dice la expresión machista, separar los niños de los hombres, pues dio a mostrar a la gente quién es el verdadero líder que necesita un país en momentos de crisis. No un líder que se sienta en su casa a ver Netflix, no un líder que se sienta cómodo, no un líder que cuando vienen los problemas y las acusaciones de narcotráfico con pruebas hacia su partido, bueno, mágicamente, y no queremos poner tal vez en duda su enfermedad, pero mágicamente se enferma y a los seis días se cura. Qué bueno, y lo felicitamos por esta cura tan rápida. Es lo que queremos, que todos los líderes estén sanos. Pero vaya, debe darle esta fórmula a los demás miembros de la población para que puedan curarse tan fácil, ¿verdad? Entonces, son situaciones que tenían a los peledeístas en un momento difícil, en un momento de no querer también herir las susceptibilidades hasta de sus propios familiares, que no entendían lo que estaba pasando en el país, porque tenemos que entender que esto no fue un problema de partido, esto fue una situación nacional que se le quiso endilgar la responsabilidad del buen manejo de la Junta Central Electoral a el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD no tiene la culpa de que la Junta no haya sabido manejarse. Es más, el PLD es que ha pedido, y lo he dicho en varias ocasiones, que la Junta traiga la mayor cantidad de observadores posibles, y es el que tiene que exigirle cuentas claras porque fue el más afectado del pasado proceso y pudiera ser afectado en este proceso si las cosas no se llevan de la manera apropiada. Sí, licenciada, lo que pasa es que cuando los días van pasados, yo creo que los días siempre el tiempo habla. Uno ve, por ejemplo, se critica el hecho de que un candidato regale cierto tipo de artículos. Ah, que está regalando salame, pero entonces viene un candidato, y eso lo critica, pero viene un candidato del otro partido de la oposición y regala cerditos vivos. Entonces, allá eso no importa. Lo mismo ocurre con los temas de impunidad, de corrupción, de narcotráfico. Se ataca todo, entonces comienza a salir y los papeles se van, como dicen, los temas van hablando. ¿Usted cree que en esta semana hay tiempo suficiente para que todos los dominicanos conozcan que la realidad de todo el sistema de partidos dominicanos ya es imposible? Hay candidatos, por ejemplo, que con suposiciones de, vimos los candidatos a senador, que no han dejado claro cuál es su posición. ¿Qué tanto trabajo hay que dar a decir? Yo apoyo el matrimonio homosexual y apoyo el aborto, o yo no lo apoyo. O hay que mantener una posición ambigüedad en este sentido. Definitivamente es algo que ya en este tramo de la campaña no va a dar tiempo a conocerlo. Y tampoco sabemos si todos los candidatos se van a sentir con la libertad de expresarse. Este es un país muy católico, donde tenemos ciertas concepciones muy marcadas por el manejo religioso de la gente o por las convicciones religiosas de la gente. Y hay quienes tienen temor a expresar realmente sus sentimientos para no ofender uno y otro. Pienso que esto es algo que ya no a nivel necesariamente de partido, sino como sociedad en conjunto debemos cambiar. Pero yo creo que lo más importante ya la gente lo sabe y lo conoce. Lo demostró durante la etapa, bueno, durante realmente toda esta etapa de pandemia. Lo ha demostrado Gonzalo Castillo, ha demostrado quién es. Ha mostrado propuestas contrario a la oposición. Que pues Gonzalo saca una propuesta y ellos finalmente vienen y arreglan lo que van a decir y copian las propuestas de Gonzalo. O sea, hay que ver, hay que ver cuál es la capacidad de gobernar que tiene el partido opositor. Un partido que se pasó todo el tiempo criticando los programas sociales que maneja la vicepresidenta de la República. Y ahora de buenas a primeras dice que no, que los programas ellos lo van a duplicar y que van a dar un monto mayor. Bueno, tampoco han explicado de dónde sacarían esos recursos. Y es una incoherencia grandísima. O licenciada, también pudimos ver, y eso lo denunciamos aquí por el proceso pasado, y ya están saliendo ahí los videos. Nosotros mismos pudimos grabar cuando una persona de un partido le cambió su gorra y el sticker de su carro para hacer una grabación que lo grabaran pasándole dinero a una persona frente a un colegio electoral. Para pasar este video, después de las elecciones, como si fuera un video de que estaban comprando cédulas el otro partido. Entonces ya se están haciendo montajes, pero como hablábamos, todos los partidos tienen la misma práctica en este sentido. Los dos tienen celulares para grabar. Así es, lo que nosotros debemos de velar y entre cada una de nuestras filas es porque el comportamiento de los nuestros sea el mejor. Y eso yo creo que es a lo que debemos llamar. El Partido de la Liberación Dominicana se ha caracterizado por su conducta diferenciada del Partido Revolucionario Moderno. Recordemos cómo nació esa organización política, los temas de caos, los temas de dificultades. Son personas que no tienen autocontrol ni siquiera para maltratarse entre ellos mismos, imagínense, para con los demás. Y pienso que son personas que han demostrado que su accionar no les impide llegar a cualquier consecuencia. Están dispuestos a todos. Vimos unas imágenes desde ya que hay un local del Partido Revolucionario Moderno lleno de gomas. Queremos validar ciertamente si estas intenciones del PRM cuáles son, porque estaba este local abarrotado de neumáticos. No sabemos con cuáles fines. Ya sabemos aquí en República Dominicana para qué se utilizan los neumáticos de manera masiva en ocasiones como esta. Y esperemos que ellos estén dispuestos a aceptar los resultados de las elecciones. No como quiere decir el presidente de esa organización, que todo tiene que ser en consonancia a las encuestas, si no a todas las encuestas, a las encuestas que ellos entienden que le arrojan puntos de manera favorable. O sea, ellos entienden que no se gana con votos, que se gana con algunas mediciones de manera selectiva. Y eso es algo que nosotros como dominicanos nunca debemos permitir. Recordemos que casos en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, al cual nos gusta tanto referirnos, todas las encuestas daban como ganador a Hillary Clinton. Finalmente, la voluntad popular de esa nación eligió a Donald Trump. Usted le guste o no le guste, pero fue el que eligió la gente. Entonces, tenemos nosotros que estar claros que ningún partido puede manipular resultados, puede querer imponerse a la fuerza. Y estas actitudes del Partido Revolucionario Moderno, que lo han demostrado en los pequeños espacios que ganaron en estas pasadas elecciones municipales, cuando llegaron sus alcaldes a los lugares, la forma avasallante, la forma arrolladora, como se han conducido, como han maltratado a los empleados de los diferentes lugares a donde han llegado y como han ofrecido desde ya quitarle los puestos sin tornizón a todo el mundo. Y no solo quitarle una posición, es que vienen con odio, es que vienen con una actitud de venganza sin ninguna razón, es que han dicho que nos van a sacar a las mujeres por los cabellos y a los hombres atrompadas y que van a sacar a todo el mundo a tiro de las instituciones. Y el maltrato a ese nivel aquí no se puede permitir. El Estado se ha tecnificado mucho, yo lo he dicho en otras ocasiones. El Estado dominicano que ellos conocieron no es el mismo que es hoy en día. Aquí tenemos una serie de regulaciones, aquí tenemos una serie de sistemas, aquí tenemos una serie de organismos técnicos que la gente común tal vez no conoce las intríngulis de su funcionamiento, pero con lo que usted puede agarrar y parar a una gente ahí un día y poner a otro sin saber cómo funciona eso y cómo eso se va a realizar. Entonces yo creo que la gente tiene que pensar cómo se conducen las organizaciones porque así mismo, como se conducen desde la oposición, así o peor se van a conducir en el gobierno. Y el Partido de la Liberación Dominicana ha respetado a muchas personas de carrera, otros no de carrera, que son técnicos, que no necesariamente llegaron con el PLD, que vienen de otras organizaciones, otros que ni siquiera tienen alguna posición política fija, otros que pertenecen a nuestros queridos excompañeros y siguen en las instituciones desempeñando una labor bien hecha como lo realizan y el PLD se ha caracterizado por no maltratar a nadie o por lo menos sus directrices es que no se maltrate a nadie. Pero las directrices de los contrarios ya vemos cuáles son. ¿Qué pasa con esto de lo que le dicen los aguacates? Que yo veo que recientemente, luego de que el PRM comenzó a publicar esas encuestas de 50 y pico por ciento y de ver que ya no necesita el sector de Leonel Fernández, vemos como un cambio interno, no a nivel de la cúpula de la fuerza del pueblo, sino un cambio entre la gente del PLD que se dieron cuenta de que no es que vamos a apoyar al partido o no lo vamos a apoyar, sino de que o somos fuerza del pueblo o somos PLD, porque el otro partido no necesariamente va a respetar las condiciones de alianza que tienen en otros sectores con muchas posiciones. Sucede que a veces son buenos para una cosa y malos para otra. Hoy vemos el grupo de los Vinicio Castillo, el mismo Leonel Fernández diciendo las encuestas son mentiras, las encuestas son mentiras, aquí nadie tiene un 50%. Entonces, hablen un poquito de eso, del PLDista, de ese pedacito del PLD que se fue a la fuerza del pueblo y que lo vemos hoy con una integración hacia el sector oficialista, dada los números de estas organizaciones. Bueno, el mismo presidente Danilo Medina lo decía, como también lo había expresado el expresidente Fernández, que cuando hay tres fuerzas políticas es imposible, decía Leonel, ganar en primera vuelta. Decía Danilo Medina, muy difícil que un partido tenga el 50%, pero sí Danilo decía, no es imposible y vamos a trabajar. Y dijo Danilo, no sé si vamos a ganar en primera o en segunda, pero estas elecciones las vamos a ganar. Yo creo que de lo que pueda estar pensando la fuerza del pueblo, yo tal vez no tenga mucha autoridad para hablar por ellos, pero sí puedo hablar por el PLD, por su sector externo y por la actitud que se tiene de este lado. En todas las familias hay problemas y los miembros de la fuerza del pueblo y los miembros del PLD son hermanos que como siempre pueden haber discusiones, pero al final tu familia es tu familia. Y nosotros les recibimos con los brazos abiertos a todos los que quieran venir, a todos los que quieran integrarse, sin ningún tipo de dificultad. Creo que es un momento de sumar, no es un momento de ponerse a discutir. Es una situación que el Partido de la Liberación Dominicana no la quería. Nadie puede desear que un líder de la importancia de Leonel Fernández, de Leonel Fernández parta fuera de la organización. Fueron muchas circunstancias que lograron que esta situación se diera y nosotros sí los vamos a recibir, los vamos a recibir con cariño y no les vamos a maltratar, como hay algunas personas que lo único que quieren hacer es utilizar a la fuerza del pueblo para sus fines electorales, para conseguir un mayor porcentaje, para utilizar a sus votantes y luego cuando lleguen al poder no les van a dar nada de lo que les prometieron. Porque ese es el modus operandi de ese liderazgo opositor que ya lo conocemos y que así mismo es que se va a repetir. Ellos lo han dicho en el marco de esta campaña, que ellos ganan solos, que ellos no necesitan a nadie. ¿Y quién quiere estar en un lugar donde entiendan que a usted no lo necesitan y que usted es desechable? Licenciada, usted es directora de comunicación del sector externo. Y me interesa el sector juventud, usted es sumamente joven y en ese sector externo se ha acercado la juventud que nunca ha militado en ningún partido y sobre todo esa juventud que desde que tiene conciencia está el PLD en el poder. Así es, por ejemplo, hace unas semanas o unos días, si no me equivoco, no recuerdo la fecha exacta, pero estuvimos presentes en la juramentación de un movimiento nuevo que se llama precisamente Generación Z. Son todos post-millennials, o sea, para mí que sí realmente soy millenial, soy una generación un poquito más adulta que esos jovencitos que son los primeros votantes, pues estuvieron allí manifestando no solo su interés de apoyar a Gonzalo Castillo, sino que le realizaron algunas propuestas adicionales en el marco de las que él ha esbozado para diversos sectores de la sociedad, entre ellos por supuesto la juventud, que son quienes allí le ocupan. Pero así como Generación Z, hay muchos otros movimientos nacientes de jóvenes primeros votantes que han visto, no necesariamente al PLD como organización, porque como dices, tienen ellos o tenemos nosotros muchos años dirigiendo los destinos de la nación, sino que han visto a Gonzalo Castillo y lo nuevo que puede aportar. Yo creo que es un error pensar que un gobierno de Gonzalo Castillo sería solamente continuidad. Sí, es importante continuar los buenos programas, la buena obra del Partido de la Liberación Dominicana y específicamente la buena obra de Danilo Medina, pero también hay que ver el hombre, hay que ver la persona, hay que ver el candidato, hay que ver el futuro presidente, qué es lo diferente que él trae, qué es lo bueno que él trae, cómo conecta con la juventud, cómo sus propuestas en materia de tecnología, de iniciativas de emprendimiento, de iniciativas de empleo, les impactan a todos ellos y es lo que les llama la atención. Entonces sí, tenemos una gran cantidad de primeros votantes que desean y que van a estar marcando este día 5, este domingo 5, la casilla 1, no solamente por Gonzalo Castillo, que es el candidato a la presidencia del PLD, sino por los candidatos al Senado y también por los candidatos a las diputaciones del PLD. Bien, vamos a agradecerle a la licenciada Susi Aquino y a decirle que ese sector externo de Gonzalo realmente a nosotros mismos nos impresionó. ¿Cuánta gente hay que no son, no pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana que pertenecen a este sector externo de Gonzalo Castillo? Algo que muchas veces no es normal cuando es un candidato de un partido de gobierno. Bueno, sí, y vemos que hay un sector inmenso de dominicanos que pertenece y que apoya a esta candidatura, sobre todo busca de seguridad y continuidad de las cosas y de los temas del día a día, de las cosas que están bien. Cuando hay un poquito de conciencia siempre se busca la seguridad. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes por invitarme y por permitirme conversar con ustedes y su audiencia. Bien, vamos a una breve pausa que ya tenemos en el estudio al licenciado Ayromi Castro.